Bienvenidos al podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para estudiantes de español. Aquí hablaremos sobre todo tipo de temas y para que tú puedas seguir nuestra conversación, hablaremos de una forma más simple y un ritmo más despacito. Pero si necesitas contenido un poco más fácil o más avanzado, puedes visitar nuestra web DreamingSpanish.com para disfrutar de miles de horas de contenido de todos los niveles y continuar tu aprendizaje en el español. Yo soy Andrea la Mexicana. Y yo soy Agustina de Argentina. Y hoy vamos a hablar sobre lugares turísticos que deben visitar en Argentina y en México. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, estoy bien. Hasta te digo, estoy muy bien. Porque amo el turismo. Ustedes, bueno, los que me conocen de Dreaming Spanish saben que soy la chica viajes. Me encanta viajar. Entonces, esto es mi nicho. Es mi tema por excelencia. Y tengo muchas ganas de contarles sobre algunos de los mejores destinos turísticos en Argentina. Y quiero aprender sobre los mejores de México. Sí, creo que va a ser muy interesante porque, bueno, aún no tengo el placer de conocer Argentina pronto, pronto. Y tú conoces México, pero poquitito, ¿no? Sí. Yo conozco la playa básica, conozco Playa del Carmen y Cancún. Bueno, bueno. Pero algo es algo. Sí, sí, claro, claro. Bueno, gracias por visitar mi país, pero hoy no te voy a hablar de Cancún. No te voy a hablar de Ciudad de México. Sí, pero empecemos contigo. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bien. Bueno, Argentina tiene de todo. Tiene turismo para todos los gustos. Voy a empezar con lo más básico, que es Buenos Aires. Lo nombro porque vale la pena visitar Buenos Aires. Sí. O sea, es la capital de Argentina. Es una ciudad súper grande, súper, súper grande, con unos 10 millones de personas que viven en la ciudad y otros 10 o 12 que viven en el área metropolitana. Y es una ciudad que para mí es muy, muy especial y que sorprende mucho a los turistas porque es bastante diferente a la típica ciudad latinoamericana, ¿no? Siempre vienen y dicen, guau, esto es como muy europeo. Que es obviamente por la gran influencia que tuvieron los europeos en Argentina. Nosotros tuvimos una ola de inmigración, una ola de inmigrantes que vino acá a Argentina entre 1850 y 1930, más o menos, unos 7 millones de inmigrantes y tuvieron un gran, gran impacto en la arquitectura y en las costumbres y tradiciones argentinas, más que nada en Buenos Aires. Sí, sí. Definitivamente para ver un poco cómo vivían los inmigrantes y dónde vivían, recomiendo el barrio de La Boca. Era el antiguo puerto de Buenos Aires y ahí podés ver el ambiente como bien, bien tradicional de las casas muy humildes, las casas muy pobres porque cuando los inmigrantes llegaban no tenían mucho dinero. Podés ver el tango porque se dice que el tango, el baile de Argentina que muchas personas conocen, se originó en La Boca. Así que podés ver mucha, mucha gente bailando tango en la calle y es, sí, muy, muy típico y muy diferente estéticamente. Son casitas como de colores, ¿no? No. Sí, es muy, muy lindo. Y después también podés ver la parte más moderna de la ciudad. Podés ver Puerto Madero, que es la parte más, más moderna. Muchos edificios altos, así como rascacielos, ¿no? De vidrio, todo. Mucho restaurante, muchos bares. Es muy linda esa zona. Y también, si te gusta la naturaleza, y creo que esta sería tu zona favorita, Andrea. Ahí, a ver. La zona de Palermo. La zona de Palermo es un barrio muy bohemio, digamos. Es el barrio de los artistas. Así que creo que te gustaría. Hay una parte de Palermo que se llama Palermo Hollywood porque es donde están todas las agencias de talentos, los programas de televisión, los estudios de televisión. Ahí se hacen todos los castings, ¿no? Para las películas y todo. Así que te encantaría. Yo creo que, Andrea, esa parte te gustaría mucho. Es la parte más artística. Me encanta. ¿Me vas a llevar? Totalmente, totalmente. Tienes que venir a Argentina y te llevo. Ok, ya está, ya está. Y vos, Andrea, ¿escuchaste algo de Buenos Aires? ¿Qué sabes de Buenos Aires, así como destino turístico? Bueno, si pienso en Buenos Aires, lo primero que viene a mi mente es carne, tango y frío. ¿Frío? Sí. ¿Por qué? A ver, no. No. Tipo, a ver, Argentina es un país muy grande de norte a sur. Entonces, la temperatura varía mucho. Pero en Buenos Aires, que está en el centro, es templada. Entonces, durante el invierno puede hacer frío, pero no mucho. Estamos hablando de entre 0 y 15 grados. Oh, ok. Son, no sé, unos 32 Fahrenheit a 45 Fahrenheit, más o menos. Y en verano hace calor. En verano tenés unos 30 grados Celsius, unos 85 Fahrenheit. Bueno, ok. Entonces, me quedo con la carne y el tango. La carne y el tango, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, si les gustan las ciudades grandes, si quieren comer muy bien, quieren tener una ciudad muy cultural, muy, muy cultural, con muchos museos, muchos teatros y muchas actividades, Buenos Aires definitivamente es un destino que recomiendo. Oye, y en Dreaming Spanish, en nuestra website, en la web, tienes una serie hablando de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 sí. Si les interesa, hice una serie en donde les muestro, es como una serie documental, en donde muestro los barrios de Buenos Aires. Y cada video de la serie es un barrio. Les muestro la comida, las casas, las atracciones turísticas, hablo un poco con la gente. Así que, si les quedó la curiosidad, vayan a la web de Dreaming Spanish y ahí la pueden ver. Perfecto, ya está. Mucha información. Bien, y en México, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Como dije, no voy a mencionar a Ciudad de México. Claro que es un buen destino, claro que México, Ciudad de México, tiene mucha cultura, comida, etc. Pero no queremos lo normal, lo ordinario. Queremos algo extraordinario. Voy a mencionar primero a Mérida. Mérida, la ciudad de Mérida. Es una ciudad súper segura. Yo me atrevo a decir que es una de las ciudades más seguras de México, de todo México. Muy limpia. Una temperatura que sí puede ser súper caliente, muy calurosa la ciudad. Depende la temporada. Tienen que checar para que no se mueran en el calor. Si te gusta el calor, perfecto. Y su gastronomía y la arquitectura, fascinantes. Como es muy rico, al mismo tiempo estás viendo mucha historia alrededor. Tienen muchas ruinas. La arquitectura de los edificios, el centro de la ciudad. Buah, tienen que ir. Mérida es un sí o sí, una vez en su vida. Si van a México. Y bueno, vayan. Cuando hablas de la arquitectura, hablas de una arquitectura más como colonial. Colonial. Ok, bien. Eso es algo que me gusta. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos tanto. Y sí, me encanta ir a países que tienen la arquitectura más española, colonial. Porque, bueno, para mí es algo diferente. Porque nosotros no lo tenemos. Claro, no, es muy bonito. Y en Mérida lo bonito es que respetan estas construcciones antiguas. Y a algunas casas que construyen nuevas, se les da ese toque, ese estilo diferente, no tan moderno. Entonces se conserva una ciudad muy colonial, bonita, muy limpia. Se respira un aire muy bonito. Y es una ciudad más chica, como más tranquila, imagino yo, que Ciudad de México, ¿no? Oh, sí, sí. Más tranquila, sí. Más chica que Ciudad de México, pero se respira más. Bueno, sí. Es que Ciudad de México está muy contaminada, ¿no? El aire. No, no, no. Sí, horrible. Bueno, no hablamos de eso. Siguiente. Seguimos, seguimos. Si hablamos de aire, hablamos de naturaleza, no contaminación. Tengo que hablar del sur de Argentina, la región que muchos conocen como Patagonia. Andrea, ¿escuchaste hablar de la Patagonia? Aquí sí me atrevo a decir que Patagonia igual a frío, ¿correcto o falso? Ok, bien, bien. Ay, bien. Bien, Andrea. Sí, la Patagonia es una región de América del Sur que está en Chile y Argentina. Es el sur de Argentina y es hermoso. Para las personas que les gusta el frío, que les gustan las montañas, porque se ven los Andes, que son la cordillera, la cadena de montañas que separa Argentina de Chile. Y es impresionante. Montañas altísimas, llenas de nieve, lagos, cascadas, cataratas, pinos, árboles, así como de bosque, de frío. La verdad es que es precioso y hay muchos pueblitos y ciudades para conocer. La ciudad más famosa es Bariloche. No sé si la escuchaste alguna vez. Claro. Sí, sí. Bien. ¿Sabes algo de Bariloche? ¿Qué, qué, cuando pensás en Bariloche, qué pensás? No, es que esto parece un examen. No, no, es una conversación. Bariloche, pienso en fútbol. En fútbol. Bueno, seguimos. Cero, reprobada. Siguiente pregunta. Bueno, no sé si fútbol, pero es muy de deportes de invierno. Bueno, muchas, muchas personas van a Bariloche para hacer esquí, para hacer snowboard. Últimamente, en estos últimos años, cada vez hay más estadounidenses que vienen a la Patagonia a hacer deportes de invierno, porque en Estados Unidos es muy caro esquiar. Está carísimo y en Argentina es más accesible. Y lo que se ve mucho en esta zona son pequeños pueblos y pequeñas comunidades suizas y también alemanas, de Suiza y de Alemania. Guau. Sí. Sí, muy interesante. Y también esa influencia en la comida. Hay mucho fondue, ¿no? Como el queso fundido, como el nombre lo dice. Mucho chocolate, el chocolate de Bariloche y del sur es buenísimo. Y también es una zona muy buena para hacer road trips, para hacer viajes en auto. Qué bonito. ¿Y ya fuiste varias veces? Sí, sí, tuve la suerte de visitar Bariloche dos o tres veces y volvería, iría de nuevo. Y el mejor road trip para hacer desde Bariloche, el más común, pero que está muy muy bien, es el camino de los Siete Lagos. Que como su nombre lo dice, pasás por Siete Lagos impresionantes. La ruta, la verdad es que está muy bien, está bien mantenida, es fácil de manejar. Si sos turista y no estás acostumbrado al tráfico de Argentina, en esta zona es bastante accesible. Y sí, es impresionante, es muy muy lindo. Así que súper recomiendo la Patagonia y en específico Bariloche y el camino de los Siete Lagos. ¿Cuántos días recomendarías para quedarnos en la Patagonia? Bueno, depende qué haces. Si solo vas a Bariloche, con cinco días, una semana, estás bien. Porque haces más o menos dos, tres días en Bariloche y después para el road trip dos o tres días más y estás bien. Pero bueno, hay más zonas también. Otra zona de la Patagonia que recomiendo es Calafate, que es una mini ciudad súper, súper pequeña. Bueno, un mini pueblo, no es una ciudad. Pero tiene algo muy especial. Tiene el glaciar Perito Moreno y es el único glaciar en todo el mundo que podés caminar arriba. O sea, es buenísimo. ¿Lo has hecho? Sí. ¡Oh, qué sueño! ¡Qué padre! Está muy bueno porque estás literal caminando arriba de un glaciar y mirás para abajo y a veces ves las grietas, como los agujeros del hielo, de metros y metros y metros para abajo. Y es impresionante. O sea, es una experiencia inigualable y después siempre te dan whisky con el hielo del glaciar. Rompen un poco del glaciar y te tomas como un shot de un vasito de whisky con hielo del glaciar. ¡Wow! ¿Lo hiciste? Sí. El tema es que a mí no me gusta el whisky. Entonces... ¿No te gusta tomar en general? Sí, no me gusta el alcohol y el whisky particularmente menos. Bueno, sí. Entonces fue como... ¡Ay, qué lindo el hielo! ¡Me muero! Bueno, pero lo hiciste. Puedes decir que lo hiciste. Lo hice, lo hice y lo recomiendo. Y bueno, allá por México me parece que así lugares más fríos, más de invierno, no hay mucho, ¿no? No, que yo traigo para recomendarles no. Sí hay lugares donde hace frío, en México, en el norte, también a veces en el centro o en algunas playas. La temperatura puede bajar bastante, no como Canadá, no como tal vez la Patagonia, pero sí hace frío. Depende a quién le preguntas. Bien. ¿Y qué otra cosa recomiendas? Algo así más veraniego, más caluroso. Pues yo les traigo varias playas porque sé que los turistas aman visitar las playas, sobre todo porque México tiene playas muy bonitas. El mar es caliente, puedes nadar y no morirte en el intento. Les voy a recomendar una playa que se llama Puerto Escondido. Se encuentra en Oaxaca y yo en mi vida he ido una vez. ¿Iría dos veces? Tal vez no. ¿Una vez? Sí. Pero ¿por qué les menciono este lugar? Porque Oaxaca en general, no solamente la playa, Oaxaca tiene muchas playas, tiene muchos lugares y tiene mucha selva, tiene muchas actividades de aventura para conectar con la naturaleza. Oaxaca también tiene mucha gastronomía, diferentes platillos, comidas que no encontrarías dentro de México. Al igual que Mérida, es un lugar bonito, pero es difícil encontrar hoteles o dónde quedarte y dependiendo de la temporada, porque a veces las ciudades son muy pequeñas. Puerto Escondido es una playa pequeña, tiene muchos hoteles, pero también llega muchísimo extranjero. Personas de Canadá, de Estados Unidos, de todo el mundo van a Puerto Escondido. Es un lugar donde las personas pueden a veces surfear y no es tan limpio. En mi opinión, no volvería a Puerto Escondido porque no es tan limpio y una vez está bien. Pero definitivamente es un buen destino, es muy turístico. Vas a encontrar variedad de actividades si te gusta la aventura, las cosas extremas. Oaxaca es un buen lugar. Claro, tiene como un perfil, un estilo más como silvestre, más salvaje. No tan urbanizado, no tan preparado para el turismo, sino una experiencia más de adrenalina, de ir a la selva, como más real. Pero claro, te tiene que gustar ese estilo. Sí, 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 exactamente. Y hay muchos tours, muchos paseos que puedes hacer. Y bueno, es algo diferente de mi primera opción. ¿Cuál es tu tercera opción? Bien, bueno, ya que hablaste de este tema de naturaleza más salvaje, de jungla, selva y ese estilo, me voy para el norte. Me voy para el norte de Argentina, particularmente la frontera con Brasil. Estamos hablando de un área más tropical, porque ya nos estamos acercando al trópico, calor, humedad, mucha selva, muchos animales. Y las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú son una de las maravillas naturales del mundo. Y son unas cataratas que son las que más caudal de agua, más cantidad de agua tienen en todo el mundo. Están en la frontera, son mitad de Argentina y mitad de Brasil. Y la verdad es que yo fui dos veces y volvería a ir, porque son impresionantes. Yo nunca vi unas cataratas así, realmente es algo increíble, no se puede describir con palabras. Ay no, me imagino. ¿Y cuál fue tu sensación viendo esto? Bueno, creo que es como te impresiona, ¿no? O sea, vos vas caminando por las cataratas y es como qué impresionante. Y en particular cuando llegas a la parte más, con más caudal, la parte más fuerte, que se llama la garganta del diablo. Ahí casi no ves nada y estás lejos, obviamente, por seguridad. Pero es tanto el caudal de agua que parece que está lloviendo, parece que es lluvia, ¿no? Te mojas todo y casi no ves nada, pero es una sensación de lo impresionante que es la naturaleza, ¿no? Cuando te das cuenta lo increíble que es el mundo y la naturaleza y cómo puede ser que algo natural sea tan lindo y tan impresionante. Es hermoso, es bastante fácil de visitar, podés quedarte en Argentina, en Puerto Iguazú, es la ciudad, o en Brasil, en Foz de Iguazú. Y desde ahí podés ir al parque, es un parque nacional, está separado la parte de Argentina y la parte de Brasil. Y podés ir, no necesitas un guía, nada, podés caminar por los senderos, podés hacer un poco de trekking, hay algunos caminos de trekking. Y en general, en Iguazú hay mucha selva, hay muchos animales, hay un parque de aves, hay muchos deportes de aventura, tipo tirolesa, mucho trekking. Ah, podés hacer un paseo en barco por las cataratas y hay uno que se pone abajo de la catarata. Muy loco. No. Oye, ¿y el agua es fría? Depende, mira, yo no nadé. No nadé. Se puede. Pero viene del norte, en realidad. Entonces, no es muy fría. Lo que tiene a veces es un color un poco rojizo, porque la tierra en esa zona tiene mucho hierro. Sí. Y por el hierro, la tierra tiene ese color rojo, como rojizo, y a veces el agua no es tan transparente, sino que tiene ese color. Pero, bueno, si les gusta la aventura, la selva, lo tropical, los animales y la naturaleza, en su máxima expresión, como en su momento más puro y salvaje, tienen que ir a Iguazú. Oye, qué bonito. Perfecto. Yo, cuando dices Iguazú, veo una imagen de personas con estos como cubrelluvias que se ponen. Ah, sí. Puedes comprar, ¿no? Estos impermeables para taparte, pero no creo que funcionen. Si vas en el barco, te mojas todo. No, si vas en el barco, te mojas. Pero es verdad que muchos, como también es una zona muy tropical y muy húmeda, el clima cambia mucho. E incluso cuando hace calor, hay mucha lluvia. Entonces, sí, si vas a las cataratas, seguro que en algún momento llueve. Entonces, la gente se compra los pilotos, decimos nosotros, impermeables, que no se mojan para la lluvia. ¡Guau! Pilotos. Oye, ¿y es caro entrar a este lugar? No, no. No sé cuánto sale ahora para extranjeros, pero máximo 10 dólares. O sea, es muy accesible. Súper bien. Vale la pena. Sí. Bien. ¿Y cuál es tu próximo lugar de México para recomendar? Pues hablando de bellezas naturales. No tan naturales, ¿verdad? Pero voy a hablar de un lugar que es muy popular y se llama Chichen Itza. ¿Lo conoces? Sí. Sí, las ruinas, mayas, ¿no? Las ruinas. Me imagino que no has visitado. No, no visité, pero está en mi lista. Quiero ir. Bueno, pues tú me llevas por allá a la Patagonia, Buenos Aires, y yo te llevo a Chichen Itza. Muy bien. Chichen Itza es considerado un lugar patrimonio cultural de la humanidad y este lugar tiene mucha historia, tiene ruinas de la cultura maya y está más o menos en distancia como a una hora y media de Mérida, que fue un lugar que les mencioné anteriormente. Pueden quedarse en Mérida y conducir hasta Chichen Itza si tienes que pagar la entrada, pero es un lugar gigante, hectáreas que tienes que caminar, hectáreas de cultura, de ruinas. Y no solamente vas a ver Chichen Itza, que es impresionante. Cuando yo vi este lugar, dije, ¿cómo es posible que el ser humano fue capaz de hacer, de crear esta obra de arte? De verdad, es impresionante. Así como las cataratas que se formaron, la naturaleza, así el ser humano. Es impresionante ver cómo esto se formó, igual que las pirámides de Egipto, ¿no lo crees? Sí, sí. A mí siempre me impresionan las ruinas de los nativos, de los indígenas, porque es cuando te das cuenta de cómo es posible que esta gente haya creado esto con tan pocas herramientas, con tan poca tecnología, ¿no? Y es muy especial poder visitar esos lugares que muchas veces también tienen como una energía diferente. No sé si te pasa, como que realmente te sentís diferente y sos consciente de lo impresionante, de lo loco que es que hayan podido construir algo así con tan poca tecnología. Sí, no estamos hablando de una casa de madera, una casa de lodo, pero bueno, también eso es impresionante. Estamos hablando de piedras, de rocas que tuvieron que romper, de alguna manera cargar, para hacer una pirámide, para hacer esta ruina. Es impresionante, no se van a arrepentir. Sea en Chichen Itza o en cualquier lugar que tenga ruinas, vayan por lo menos una vez en su vida. Sí, sí. Y bueno, si hablamos de las sociedades nativas y de los indígenas, Argentina tiene menos, es verdad, porque desde nuestros inicios siempre fue una zona más despoblada, había menos población, pero en el norte del país podés encontrar un poco más de eso, un poco más la conexión con los pueblos originarios y con los antepasados. Y particularmente un viaje que yo recomiendo es ir a Jujuy y a Salta, que son dos provincias del norte de Argentina, y hacer un road trip por ahí. Vas a encontrar desierto, ¿no? Como montañas, pero secas, ¿sí? Ya no tantos árboles, colores como rojo, amarillo, ese tipo de paisaje. Y vas a encontrar pequeños pueblos en la montaña. Estamos hablando de mil habitantes o menos de mil habitantes. Sí, y gente que todavía vive en otra época. La verdad, pueblos detenidos, como que se pausan y se quedan en el tiempo. Oye, ¿y qué idioma hablan ahí? Bueno, obviamente español, o sea, tenés español. Muchos conservan sus lenguas nativas. Hay un poco de guaraní, aunque hay más guaraní en Paraguay. Pero sí, depende. Igualmente, hoy en día todos hablan español. Y uno que recomiendo por excelencia es Purmamarca. Purmamarca es el pueblito chiquito así de montaña más famoso. Y tiene también algo impresionante, que es el Cerro de los Siete Colores. Que, como su nombre dice, es una montaña que naturalmente, por los minerales y las capas de la tierra, tiene siete colores. Y es un lugar muy especial. En ese pueblo vas a ver alpacas, llamas, guanacos, todos los animales de montaña. Vas a poder probar comida típica de estos pueblos, como tamales, humita, todas esas cosas. Con mucho choclo, mucho maíz, mucha papa, mucha batata, todo lo que crece en la montaña. Y es una experiencia que te abre los ojos a una realidad muy distinta a Buenos Aires o a la Patagonia. Es como algo completamente diferente y lo recomiendo. Oye, qué bonito. Pero mi pregunta para ti es, en este lugar del que hablas, ¿cuenta, tienen lugares para dormir? ¿Hoteles, hostales? ¿Qué tienen? Sí, sí. En las ciudades más grandes, como San Salvador de Jujuy, que es la capital de Jujuy, o en la ciudad de Salta. Estamos hablando de ciudades desarrolladas, en donde hay hoteles, hay mucha, mucha oferta. Y como es un destino turístico y las rutas son como un poco... Son recorridos, caminos medio pactados, como ya hechos que muchos turistas siguen, recorren. En las rutas hay hoteles, también hay hosteles, hay apartamentos para turistas. Así que hay mucha, mucha posibilidad de encontrar un lugar para dormir, de encontrar un lugar para alojarse. ¡Qué bonito! Se escucha... ¡Ay, no! ¿De verdad que necesito que un año en Argentina? Sí, la verdad es que es muy grande. Para conocer todo necesitas unos meses, seguro. Sí, ¡qué bonito! Otro lugar para la lista. Bien. ¿Y qué más tenemos en México? Pues voy a mencionar dos playas. Dos playas que son populares, lugares turísticos populares. Gente, personas de Estados Unidos, de todo el mundo han ido a este lugar y se llama Tulum. ¿Conoces Tulum? Sí, muy conocido. Sí, ok. Pues les recomiendo Tulum por varias cosas, pero sí es una playa más cara de lo normal, más cara que otras playas que tenemos en México. Pero no nada más voy a hablar de la playa en sí o del espacio donde tenemos la fiesta en Tulum, que sí hay mucha fiesta, hay muchos bares, muchos restaurantes. Más para el lado de los Estados Unidos tienen cosas más americanizadas, pero encuentras mucha cultura mexicana también. Lo bonito de Tulum, que creo que muchas veces las personas no hablamos de esto, son los cenotes. Los cenotes... ¡Hermoso! ¿Sí? ¡Fantástico! Me encantan. Yo cuando fui a Cancún, vi algunos cenotes y fue una de las mejores experiencias de mi vida, literal. Ok. Es como cuando tuviste tu experiencia con la catarata. Sí, sí. Los cenotes, que bueno, Andrea les va a contar, pero son como ríos subterráneos que tenés un agujero, entonces los ves desde la superficie y podés nadar. Y es para los amantes del agua y la gente que le encanta nadar como a mí, es impresionante. No tiene precio. Sí, es bellísimo y existen varios tipos de cenotes. Tengo un video en Dreaming Spanish en la web explicando un viaje que tuve en los cenotes y les muestro cómo fue la experiencia y el lugar. Es maravilloso. No es caro. No sé. Para mí no fue caro viviendo en México. Y vale la pena. Está a dos horas de Chichen Itza, Tulum. Pueden quedarse en Tulum sin ningún problema o quedarse por allá, por el rumbo de Chichen Itza y viajar a Tulum a conocer. Lo bueno de Tulum es que tiene mucha fiesta. Si te gusta la fiesta, ve por allá. Mucha música electrónica y un lugar diferente. Tu turno. Bien. Sí, me encanta. Quiero volver a México para ir a los cenotes porque me encanta nadar. Pero bueno, sí. Después de Argentina, a ver, hay mucho, hay mucho realmente, pero tampoco vamos a hablar una hora. No. Pero recomiendo también Mendoza para los amantes del vino, ¿sí? Si les gusta el vino, seguramente escucharon hablar de los vinos de Mendoza. Tenemos una cultura muy grande, muy grande de vino. Mucho Malbec, también Sauvignon Blanc y Cabernet y demás. Hay mucho, mucho vino. Y es un paisaje muy especial porque están los viñedos donde cultivan las uvas para hacer el vino. Puedes visitar las bodegas y ver el proceso. Tiene una cultura gastronómica muy, muy grande. De hecho, hace poco, Argentina se unió a la guía Michelin y hay restaurantes en Buenos Aires y en Mendoza. Así que eso demuestra el nivel, ¿no? De los restaurantes en Mendoza, la gastronomía. Y es muy lindo porque te podés relajar con un ambiente diferente, con las montañas de fondo, con ríos, pero con un poquito de calor. Hay mucho vino, muchas aceitunas, olivas también. Así que Mendoza es una zona que recomiendo. Y también pueden ver en Mendoza el Cerro Aconcagua, que es la montaña más alta de todo América, de todo el continente americano. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! El vino, ¿eh? Ahí está. ¿Te gusta el vino? Sí, creo que tengo una reputación de... con el vino aquí en Dreaming Spanish, pero... Un poco, ¿no? Como que no sé por qué, no sé por qué, pero visitaré Mendoza, es mi única oración. Ese es el veredicto, ¿no? El punto final es voy a visitar Mendoza. Sí, sí, por supuesto. Después de ir a las cataratas y empaparme de agua, iré a Mendoza. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tenemos algún otro destino de México o cerramos acá? Bastantes, bastantes destinos. Solo voy a mencionar los nombres. Ustedes investiguen porque están increíbles. Les recomiendo Puerto Vallarta como una playa más barata, la mejor playa que pueden disfrutar, de las mejores. San Pancho, mi playa favorita, tiene los mejores tacos de mi vida que he probado en San Pancho, Nayarit, y hoteles más baratos. Todo está cerca, es un pequeño pueblo. Y por último, mi ciudad de donde yo soy originaria, Guanajuato. Esto, colores, cultura, música, arte, lo tiene todo. Y perfecto. ¿Y de tu parte? Uf, hay mucho, hay mucho. Recomiendo Puerto Madryn, si les gustan los animales. Pueden ver ballenas, pingüinos. Recomiendo también Ushuaia, la ciudad al fin del mundo. Es la ciudad más al sur de todo el mundo. Y desde ahí pueden visitar la Antártida. Que no se olviden que la Antártida, en su mayor parte, la parte más grande que tiene un país, es la Argentina. Así que, bueno, y mucho más, mucho más. Seguramente podemos hablar de estos temas de nuevo en algún otro episodio. Sí, es que nuestros países son enormes. Bellísimos. Sí, hay mucho, mucho para ver. Bueno, chicos, muchas, muchas, muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Dreaming Spanish. No se olviden que si están aprendiendo español, pueden ir a nuestra web DreamingSpanish.com para encontrar miles de videos. Estos videos son muy interesantes. Tenemos un montón de profesores que hablan de diferentes temas, aunque digamos que la que habla de los temas más interesantes soy yo. No, mentira. Realmente tienen contenido para todos los gustos y pueden filtrar por dificultad. Y no somos nosotros los que establecemos la dificultad, sino que nuestros usuarios en la web de Dreaming Spanish puntúan cada video. Así que sabes que si filtras por dificultad, vas a encontrar algo perfecto para tu nivel. Obviamente, escuchar español es súper importante cuando estás aprendiendo, pero es muy importante escuchar algo que sea para vos, que sea para tu nivel y que puedas entender. Así que en eso, la web de Dreaming Spanish y nuestros miles de videos te pueden ayudar. Bueno, como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Y te recuerdo que si te gustó este episodio, si te gusta el podcast, lo más importante que podés hacer es dejar una reseña en Spotify y también en Apple Podcasts, porque de esa forma nos vas a ayudar a llegar a mucha más gente y que otros estudiantes de español como vos puedan beneficiarse y puedan aprender con nosotras. Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau chau!